Cuando el tiempo no se ve y cuando cada paso es Nuestra salvación, viento a mi favor Por una escalera de mil recorridos, en caminos escondidos Encontrando afuera, para ir contenta justo a tiempo hacia el lugar Imaginación, y si acaso no me ves es porque acaso no querés Te puedo esperar, salgo a caminar Voy hacia el día que el que nos conocimos En silencio las miradas fujo alrededor ¿Y qué pasó? De pronto se fue La muerte de salida, justo en tiempo se cerró No te fijes y salí, si me fui Estoy esperando y te senté de nuevo La muerte de salida, justo en tiempo se cerró La muerte de salida, justo en tiempo se cerró La muerte de salida, justo en tiempo se cerró La muerte de salida, justo en tiempo se cerró La muerte de salida, justo en tiempo se cerró Y si acaso no me ves Es porque acaso no querés Te puedo esperar, salgo a caminar Voy hacia el día que el que nos conocimos En silencio las miradas Cierro alrededor ¿Y qué pasó? De pronto se fumó Y la puerta de salida Justo el tiempo se cerró No te fijes, yo salí, si no fui Estoy esperando, te siento en un avión No te fijes, yo salí, si no fui Gracias por ver el video.